Música ¿Y dónde está la disciplina de los hombres? Música Mi gusto es ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios me lo quita Mi gusto es El amarte chiquitito Sobre en esto, sobre en esto Que acabó mi gusto es Mi gusto es ¿Y quién me lo quita? Solamente Dios me lo quita Mi gusto es ¿Y quién me lo quita? Solamente Dios me lo quita ¿Y quién me lo quita? ¿Y quién me lo quita? ¿Y quién me lo quita? Solamente Dios me lo quita ¿Y dónde están los hombres? ¿Y quién me lo quita? ¿Y quién me lo quita? ¿Y quién lo quita? ¿Y quién lo quita? ¿Y quién lo quita? Esto se acabó mi gusto es Escudo, hola! ¿Y quién lo quita? ¡Gracias!